Está cerca de volver a obtener un gobierno después de más de 10 meses de parálisis política. Nos cuenta más de esta historia Camila Rousseau, ella es corresponsal de Bloomberg News en Madrid. Hola Camila, todo indica que Mariano Rajoy podrá volver a gobernar en España. ¿Qué ha pasado para que se destrabe la situación política de los últimos meses? Bueno, sí, desde diciembre que no habíamos tenido posibilidad de formar gobierno porque en esas elecciones no hubo ningún ganador porque los votos se fragmentaron gracias a principalmente dos partidos políticos nuevos que emergieron y durante todo este tiempo, casi todo el año, los líderes políticos no habían podido formar ninguna coalición que tuviera suficiente apoyo para permitirles formar gobierno pero el domingo el Partido Socialista finalmente decidió abstenerse y eso le permitiría a Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular y el primer ministro anterior, formar gobierno porque anteriormente los socialistas activamente se oponían a la idea de tener otro gobierno del Partido Popular, pero ahora con la abstención de ellos Mariano Rajoy podría tener suficiente apoyo. ¿Y cómo sería el proceso de los próximos días para confirmar al nuevo gobierno y cuándo podría confirmarse esto? Bueno, entre ayer y hoy el Rey estuvo consultando con los distintos partidos y hoy finalmente Mariano Rajoy accedió ante el Rey a intentar formar gobierno Mariano Rajoy, mañana habrá un debate de investidura el jueves será la primera votación en la cual Rajoy necesita una mayoría absoluta la que difícilmente podría obtener pero luego hay un segundo voto el sábado en el cual solo necesita una mayoría simple y en esa ocasión se espera que él tenga suficiente apoyo para poder formar gobierno así que ya, no sé, durante el fin de semana podríamos tener la confirmación Y finalmente, ¿qué reacciones ha habido por parte de los inversionistas? Sí, el lunes, o sea, el día justo después de que los socialistas decidieran que se van a abstener la bolsa, o sea, el IDEX 35, que es el índice principal de España subió bastante, subió más que casi cualquier otro mercado europeo los bonos también subieron eso sí, no ha sido un rally la reacción no ha sido tan espectacular por ejemplo, hoy no hubo mucha más reacción porque un acuerdo estaba más o menos descontado de los precios y por otro lado, la situación que más preocupaba a los inversores es que era un gobierno de extrema izquierda ya se había descartado así que, o sea, obviamente esto es una buena noticia para los mercados pero la reacción tampoco ha sido tan espectacular se espera que ya los próximos meses cuando se regularice la situación empecemos a ver más inversiones y ya el país retomando su marcha normal gracias Camila buenas noches para ti gracias a ti